El intendente de la región de Los Lagos, Juan Sebastián Montes, señaló que el problema para poner operativo nuevamente el paso internacional cardenal Antonio Zamorella, comuna de Puyegüe, está en el lado argentino y tiene que ver con un problema interno que no tiene ninguna relación con un trabajo en la ruta propiamente tal. El problema de Argentina es un problema interno, de política interna de ellas, de hecho el alcalde de Bariloche lo único que quiere es que el paso se abra por motivos obvios, por la temporada turística, pero es el alcalde, el intendente se llama, pero el alcalde de Villa Langostura que ha tenido una pelea histórica para que los camiones no pasen por el centro y por lo tanto él no quiere que haya tránsito de vehículos por el centro de Villa Langostura. Es un problema interno de Argentina, no es un problema de máquina, no es un problema ni siquiera de recursos porque vialidad y gendarmería están dispuestos a abrir, pero lo que sí hay es que hay una señal robusta, potente que Chile hizo la pega. En caso de que este problema se solucione, el intendente de la región de Los Lagos indicó que no existen problemas en prestar la ayuda necesaria y dejar de inmediato habilitado el paso internacional en la comuna de Puyegüe. Por supuesto, yo creo que nosotros siempre hemos tenido voluntad de ayudar, pero hay que ser respetuosos también de las decisiones internas, de política interna de Argentina, nosotros no nos podemos meter en eso, pero lo que sí hemos hecho es abrir, porque claramente al abrir generamos una señal hacia Argentina, decimos aquí hicimos la pega, estamos abiertos y solamente esperamos que ustedes hagan por su lado lo que corresponde. Por lo que se espera este problema interno se solucione para en definitiva poder habilitar nuevamente el paso internacional Cardenal Antonio Zamoré, que debió ser cerrado debido a la emergencia volcánica del cordón El Cauche.